Que sensación más dura, tocar esta cintura y hace que cumpla su bala, abre la tuna, contaba con la boca, ya que giran a la boca, se siente bien, se siente bien. Que sensación más dura, se siente bien. Que sensación más dura, tocar esta cintura y hace que cumpla su bala, temperatura, contaba con la boca, ya que giran a la boca, se siente bien. Que sensación más dura, se siente bien, se siente bien. Que sensación más dura, se siente bien. Que sensación más dura, cuando está conmigo, cuando está conmigo. Que sensación más dura, se siente bien.